Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero hablar sobre qué comprar en el súper. El objetivo de esta charla es armar un plan en el que aprovechemos mejor los alimentos y, sobre todo, que conozcamos un poquito más sobre qué nos conviene comprar, qué no, qué debemos revisar y, sobre todo, qué debemos evitar. A ver. Entonces, lo primero es el inventario. Es muy importante que hagamos una lista de las cosas que tenemos en nuestra casa. El inventario es, ¿qué tengo en la alacena? ¿Qué puedo cocinar con esto? Y revisar, sobre todo, cómo sacarle mejor provecho a las cosas que ya tenemos en lugar de nada más estar comprando cosas nuevas. Es muy importante que nuestra alacena revisemos en qué estado se encuentran las cosas, que verifiquemos la fecha de caducidad y, sobre todo, hacer una lista de qué se nos ocurre cocinar con todo lo que ya de por sí tenemos ahí guardado. Después, hacer un plan. Si ya vi que tengo varias cosas, ya hice mi listado, ya vi lo que puedo aprovechar y lo que no, entonces voy a armar un menú. Lo ideal es hacer un menú semanal o quincenal, dependiendo cómo sea tu rutina. Por ejemplo, si ya regresaste a trabajar, pues, tienes que planear si vas a desayunar o no, si te vas a llevar lunch o no. O, incluso, si vas a cocinar algo que cuando llegues en la noche también te lo puedes comer. En base a lo que ya tienes y al menú que organizes, vas a poder pasar a la siguiente parte, que es dónde hacer las compras. Una vez que ya sabes tu menú, ya sabes cuántas comidas vas a hacer, ya tienes una idea de qué es lo que te falta porque ya revisaste lo que había en toda la cena. Entonces, es muy importante que sepas cuánto puedo gastar por semana. ¿Por qué? Porque a veces vamos al súper y vamos con antojos y entonces nos excedemos de nuestro presupuesto y compramos cosas que a lo mejor realmente no necesitábamos. Después, una vez que defines qué es lo que quieres comer o qué es lo que vas a cocinar, tienes que saber dónde lo encuentro. Por ejemplo, si quiero cocinar comida asiática, pues, entonces, a lo mejor tengo que ir a una tienda especializada o a lo mejor tengo que ir a un súper internacional donde sepa que puedo encontrar diferentes productos. Si a lo mejor quiero algo muy sencillo, pues, lo voy a encontrar en casi cualquier súper, ¿no? Después, una vez que ya sé cuánto me voy a gastar, qué voy a cocinar, qué tipo de comidas y cuántas veces voy a comer al día, pues, entonces, pienso en qué súper puedo hacer las compras sin distracciones. Hay tiendas, por ejemplo, que en las que venden ropa o en las que venden productos a granel o en las que venden juguetes. Entonces, como hay tantos estímulos, en lugar de solo ir a comprar mis provisiones, pues, me voy a distraer y voy a terminar comprando de más y, sobre todo, comprando cosas que a lo mejor no necesitaba. Entonces, si me enfoco en un súper a lo mejor más pequeño o en una tienda dedicada como son los supers en las zonas residenciales o como son las tiendas que ahora venden todo a granel, que son zero waste, a lo mejor ahí me voy a enfocar únicamente en la comida y voy a comprar mejor y, sobre todo, voy a cuidar mi budget. Es muy, muy importante tener un presupuesto y ajustarnos a él para evitar sobregastar. Ya una vez que definí qué voy a comprar, dónde lo voy a comprar, voy a hacer la lista. La lista que muchas veces, pues, no nos gusta hacerla, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo soy como compradora compulsiva y la verdad es que la lista no es como de mis cosas preferidas, pero sí he notado que una vez que reviso lo que ya tengo en la alacena, que ya arme mi menú y, sobre todo, que ya tengo en mente dónde voy a comprar, si llevo una lista en papel, en app, donde sea, se vuelve un básico para hacer mis compras. Y, gracias a esta lista, minimizas tu desperdicio, cuidas tu presupuesto y, sobre todo, garantizas que lo que compres es lo que vas a preparar y lo que realmente necesitabas para tus recetas. Una vez que tengo mi lista, esta me va a ayudar para tener claro qué productos busco, de qué marcas y, sobre todo, qué voy a revisar en las etiquetas. Si bien la comida ha tenido muchas transformaciones y todas estas transformaciones nos sirven para poder sacarle mejor provecho y, sobre todo, que la comida nos dure más tiempo almacenada, hay ingredientes que no merecen la pena tu dinero. Hay ingredientes por los cuales no merece uno pagar. Por ejemplo, todos los productos que tienen colorantes artificiales, dependiendo la exposición, es decir, cuántas veces al mes o por semana tú consumas productos con colorantes artificiales, es el daño a mediano, corto y largo plazo que puede tener. Lo ideal es buscar siempre que sean o colorantes naturales o productos lo menos procesado posible. Los productos que tienen jarabe de maíz de alta fructosa tampoco son recomendados, ya que elevan el índice glucémico en la sangre y te aportan las famosas calorías huecas. Estas calorías, el problema, aunque tú hagas mucho ejercicio, la ingesta no va a ser suficiente comparado contra la actividad física. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a comer más calorías de las que tu cuerpo va a poder gastar y, entonces, las van a almacenar. Y, al almacenarlas, va a provocar un desequilibrio en tu metabolismo. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a acumular en la zona abdominal, te van a provocar a mediano plazo hígado graso, aumento en tu grasa visceral. Y, sobre todo, este tipo de calorías que son excesivas a tu actividad física, va a ser muy difícil que después las logres metabolizar. Entonces, realmente, gastar dinero en algo que no nos va a ser útil ni para dar energía ni para dar nutrientes no merece la pena. Y, todo lo que tenga azúcar es añadido. El azúcar es uno de los mejores conservadores porque es barato, porque es fácil de usar, porque tiene un sabor agradable y, encima, tiene un alto potencial adictivo. Lo digo entre comillas porque, realmente, no es que uno se vuelva adicto al azúcar, sino que te genera una sensación de bienestar. Entonces, lo podríamos comparar con los opioides. Y, hay estudios que sí han demostrado que hay personas que, que realmente necesitan el azúcar, pero, pues, tampoco al nivel como de drogas, ¿no? Pero, bueno, si evitamos consumir productos que tengan estos azúcares añadidos, vamos a aprovechar mejor los nutrientes, vamos a obtener calorías que sí vamos a transformar en energía y vamos a minimizar el riesgo de tener un excedente de calorías que guardemos como reservas. Es muy importante siempre buscar que lo que comemos es lo que vamos a procesar. Y, entonces, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Con respecto a los productos que encontramos comercialmente, hay muchísimas marcas y, la verdad, es que sería muy difícil analizar todas. Pero, lo que sí podemos hacer es siempre enfocarnos en buscar el que tenga la menor cantidad de ingredientes posible. Esto nos va a garantizar que, si estamos comprando un yogur, por ejemplo, estamos pagando por el yogur y no por gomas, emulgentes, estabilizadores, colorantes, sabores artificiales y demás. Un yogur debe ser únicamente con leche, las bacterias, es decir, lactobacilos, que se encargan de producir esta fermentación y nada más. En el mejor de los casos vamos a encontrar un yogur que no tenga ni grasa ni azúcar añadida, como son los que ahora venden como cero, cero. Con respecto a los jamones y embutidos, ahí es súper difícil porque la mayoría de ellos tienen muchos aglutinantes, muchos espesantes y tienen sustancias artificiales que se encargan de mantener la emulsión así coagulada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como el jamón, el chorizo, en algunos casos el chorizo, sobre todo el comercial, no el artesanal, las salchichas y demás, se elaboran con los desechos, con los residuales del procesamiento de cualquier carne. Entonces, para que quede así cuajado, pues, se tienen que añadir muchas cosas adicionales. ¿Qué debo buscar? Que sea el que tenga más bajo sodio, que no contenga trazas ni de trigo, ni de leche, ni de azúcar y que me garantice la mayor cantidad posible de carne natural. Con respecto a los cereales, lo que debo buscar es que tenga la menor cantidad de azúcares extra añadidos y, sobre todo, que no tenga jarabe de alta fructosa. Lo mismo aplica para granola, muesli y toda la bollería industrial. Por ejemplo, mantecaditas, donitas, etcétera, hay que buscar que no tenga aceite de palma ni jarabe de alta fructosa. Y así, digamos que a grandes rasgos, esos son los productos que normalmente tenemos que auditar con más quisquillosidad y, sobre todo, también en los jugos. Si vamos a comprar jugo de fruta, debemos verificar que no traiga lo mismo, como jarabe de alta fructosa ni colorantes añadidos. Espero que este video así cortito les dé como algunas pistas de qué comprar y qué no comprar. Y si quieren como más información, más a detalle, pues pueden mandarme mensajitos a la página y ya yo les voy contestando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.